¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha en el caso de Mariana Rodríguez. Algunos están yendo por otro lado. El debate de fondo no es si ella tiene derecho de convertirse en aspirante a gobernar la alcaldía de Monterrey. Es evidente que lo tiene. Es evidente que las mujeres cada vez tienen un espacio mayor en la política y que están en su derecho de participar en las decisiones públicas. Bueno, por primera vez en la historia tenemos tantas mujeres gobernadoras que, por cierto, la mayoría son de Morena. Entonces, no es un tema de que si puede o no en calidad de mujer aspirar a esto. Por supuesto que tiene sus derechos políticos y constitucionales garantizados, Mariana Rodríguez. El tema de fondo sobre este asunto o la crítica de fondo es si es sano para una democracia la concentración del poder político y económico en un matrimonio. Porque Samuel García es el gobernador. Imagínense a Mariana Rodríguez de alcaldesa de Monterrey. Ella sería garante, ella nos garantizaría a los ciudadanos, sobre todo a los de Monterrey, que haría un buen gobierno, habría una administración adecuada y ética de los recursos, o podríamos tener una concentración en este matrimonio que hiciera y deshiciera a nivel estatal y a nivel municipal. Una concentración del poder en un matrimonio en lo que hace a un gobierno estatal nunca se ha visto. Entonces, pues sí hay un peligro en ese sentido. Para la propia democracia, la concentración del poder nunca ha sido una buena idea. Por eso hay división de poderes y por eso también hay rendición de cuentas. La pregunta es, ¿manejaría junto con su esposo la alcaldía de Monterrey? Samuel García tendría injerencia en las decisiones, o ella misma tendría injerencia en las decisiones de Nuevo León. Habría un co-gobierno en su momento. Hay que destacar que Marta Sagún quiso ser candidata presidencial cuando gobernaba su esposo Vicente Fox. Y mucha gente criticó eso. Dijo, ¿cómo se puede aspirar a ser gobernante desde el poder? Y aquí también la pregunta es, ¿desde Nuevo León, desde el Estado, apoyarían con recursos de forma indebida la campaña de Mariana Rodríguez? Bueno, son temas de fondos sustantivos que nada tienen que ver con el género, que tendrían que ponerse a discusión. Y también que la gente decida libremente. Eso no quiere decir que no se vaya a la arena democrática y que la gente decida. Si las personas de Monterrey la apoyan, pues que voten por ella y la conviertan en alcaldesa. Pero bueno, no es menor que se subraye qué es lo que podría en su momento pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!